En Catwin te presentamos Osmo, un sistema de juegos para nuestro iPad que combina lo mejor del juego digital con el juego analógico. Su innovadora y avanzada tecnología usa la inteligencia artificial reflectiva para que ambos mundos se integren de una manera tan perfecta como la mecánica de un reloj. Su funcionamiento es muy sencillo, tan solo tendremos que colocar nuestro iPad en la base para que quede perfectamente estable y colocar el reflector incluido en la parte superior. A partir de ese momento, el iPad se convertirá en una estación de juegos donde tus hijos aprenderán de una manera muy divertida matemáticas, plástica o ciencias. El Osmo incluye 5 juegos increíblemente entretenidos y que podremos descargar de manera totalmente gratuita en App Store. Esta opción es una ventaja ya que nos permite tener instalados únicamente las aplicaciones que vamos a usar. Numbers, Newton, War o Masterpiece son algunos de los juegos incluidos y que podemos asegurar que los más pequeños de la casa estarán deseando utilizar. Gracias a estas aplicaciones desarrollarán velocidad y capacidad de resolución casi sin darse cuenta. Puedes hacerte con Osmo Genius Kit en nuestras tiendas Katwin o en katwin.com.